En la cárcel, todos los años se le apoyó. A Larry sí le dolió muchísimo lo que le hicieron. Me pasó con uno y le doy la confianza al otro y también me chingó con otro. Llega el momento donde te sientes burlado. Yo no voy a permitir que me vean la cara de pendejo. Llegando, tomaré el tema con mi papá. Me duele no llegar ahora a la casa. Eso me duele. Porque él sabe más que nadie en todo lo que ha estado pasando. Ya llegamos a México. Por fin, después de tantos años, regreso a Sinaloa con las niñas, con Kenia. Le voy a decir la calle por donde vive Nana Manela. Ahorita por lo pronto no puedo llegar, así que voy a voltear poquito y voy a derecha. Nunca habías venido para la casa tu abuelito. Nunca, nunca. Y espero verlo bien, espero abrazarlo y emocionado por estar ahí. ¿Está bueno tu tololoche, abuela? Te lo regalo. No me lo esperaba que mi abuelo me regalara el tololoche. Muchas gracias, abuelo. Bueno, qué bonito regalo. Qué regalazo. Sí, la verdad que sí. ¡Yarro! 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 Niñas, vamos a ir a la bodega ahora para que conozcan la bodega y saludar a tu abuelo, Lías, ¿ok? Sí. Sí. Mi abuelito hace pláticas, mamá, pero como que se les pierde, mamá. Sí. Por eso no quería tanto contarlo. Mira, esta es la escuela de papi. Ah, no, esta no. Aquí va la escuela papi, ¿no, mamá? Mira, aquí va la escuela papi, nena Rafa, la Olivia. Nena Rafa, la Olivia. Es bonito contarle a las niñas dónde iba la escuela, dónde jugaba yo, para que sepa que su papá estudió y sí se recibió. O sea, no tuve una carrera, pero sí le entregué a mi papá y a mi mamá el diploma del Cobáez. ¿Qué dices, papá? Ah, hijo. Nada, aquí me vine con la familia, mire. ¿Cómo están? Salud a Tata, la verdad, este abuelito. Hola. A mi papá me da mucho gusto verlo porque con él es el que tengo más comunicación. De todas las familias que yo tengo aquí en el pueblo, mi papá con la que estoy, obviamente, en comunicación, cada tres días, cada dos días. Ya, mami, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, hijo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, bien, hijo. Mira, dale. Buenas, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Hola, ya. Bien grande también, ya. Bien, ya, bonita. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué, mire? ¿Qué está la comida, padre? ¿Qué estábamos? Pues ya, mero, yo creo que ya, ya. Ya huele bonito. ¿Qué es lo que tiene? Un huele bonito. Ya está la comida, ya. ¿Qué, amigo? Venga, sí. Ya que sabíamos que había calor, pues agarramos también una alberquita con un tobogán, tenemos unos postres, tenemos también tacos de diferentes partes del coche, de lengua, de ojos, de cachete, de todo, así que vamos a pasarla bien. ¿Y qué? ¿Cómo has estado tú? Bien, bien. Y te siente raro entrar y pasar no más para ir por la casa, porque estoy toda la vida llegando ahí. Eso, claro. Pero no se puede llegar ya. No, no se puede llegar. Ya está todo muy distinto aquí ya. Mi mamá llegó a su vida ya con una criatura en la mano, que soy yo. Después nacen mis hermanos y obviamente ahora pues estamos distanciados y él le va a doler más aún porque son sus hijos. Las cosas están así, entonces yo, ellos viven con mi mamá. Entonces, si yo no hablo con ellos, ni con el Freddy, ni con el Junior, ¿cómo voy a llegar con mi mamá? No, no, no. Antes sí, los primeros días no lo podía creer, me daba tristeza, coraje, de que las cosas hubieran pasado de esa manera, porque yo las miraba en otra familia, pero nunca pensé que llegaría a pasarme a mí, pero no pasa nada, ¿por qué? Porque a través de los años estoy hecho puta mierda, tanto de esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto y salgo adelante. Mi relación con mi papá siempre fue muy buena. Hubo un momento en mi adolescencia donde me le revelaba, ¿por qué? Porque a mí me contaban que no era hijo de él, en la escuela me decían que yo era hijo de un guacho, que era hijo de no sé qué, el bullying que había en las escuelas. Yo siempre me peleaba con ellos, porque ellos, llevando tu sangre, nunca te respetaban. A ver, yo les dije, yo les dije, yo estoy agradecido con mi papá porque me crió de chiquillo y porque yo lo respeto, así que no estoy hablando, diciendo de mi papá. Y siempre yo he defendido a mi papá y he pasado por miles de cosas y yo creo que lo más importante es estar en comunicación con él, no importa que no lleve su sangre, yo a él lo respeto, lo quiero y aquí voy a estar para las buenas y para las malas. Y ahora que pasó todo esto, pues aquí has estado, pues cuidándome las cosas. No, aquí están, aquí voy a estar siempre, hasta que tú quieras viajar. Y yo estoy pensando que la neta, papá, no puedo yo, tú mira, desgraciadamente está pasando esto, tú no puedes andar como andabas antes, corriendo por ahí para abajo. Él, desgraciadamente, pues no tiene mucha comunicación con ellos tampoco, pero yo pienso que en su momento ellos tienen que encontrarse, tienen que abrazarse. ¿Por qué? Porque a él le ha doler mucho la situación que estamos pasando, porque siempre nosotros, yo en lo personal, di todo y lo di de corazón. El camino más viable es... ¿Puedo vender? No, pues tú sabes lo que tienes que hacer, tú es el que sabe. Sí. ¿Con limón? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Todo bien. Es que ahora no está en la olivia, pues. Ay, era una moscaza. ¿Quién quiere comer algo? Ya sé, no está en la olivia. ¿Quiere comer algo? Sí, poquito. Vamos a dejar esta plática, porque obviamente aquí le vamos a rascar y vamos a sacar cosas, entonces vamos a comer, a disfrutar y a convivir. La olivia la habían traído. No me pongan nerviosas. Ay, pues que ella me ayuda, pero no vino. Dicen las niñas que si viene se queda aquí y la quieren de regreso, pues. No, ya no le va a la olivia yo con ello. Andan los niños aquí a ver si vienen ahorita. Pues gracias a Dios que los niños también están de vacaciones aquí en el rancho. Ellos se vinieron con su mamá un mes para acá. Ya estuvieron el mes pasado conmigo, entonces nos pusimos de acuerdo que iba a andar por aquí y ojalá se den la vuelta aquí en la bodega para convivir y comer y platicar con ellos. ¡Mira mi mamá! ¡Mira la nana Rafa! Es que las niñas adoran a mi mamá. La Lisa me dice que por qué mi mamá no puede ser su mamá y que yo sea su abuela. Mi mamá las consiente mucho, les compra todo lo que piden. Y aparte mi mamá es bien cariñosa con ellas. Hola mamá, ¿tanto tiempo? Claro, pues son sus nietas, no son sus hijas, así que no es la misma. ¡Mira la Conchis! También se vino la Conchis. ¡Vale, Conchis! Bueno, pues de repente se vino todo el rancho. Ella es mi hermana, Daleiza. Mira. Daleiza, ella es hermana. Mira, te trajo un regalito, Daleiza. Daleiza, fíjate, mi amor. Te trajo un regalo. Con ella hablas por teléfono. Es la Meilín la que hace videos. Es la Meilín. Dile hola a tu tía Conchis, mi amor. Mira, te trajo un regalo a la Meilín. ¿Qué onda, querésito? Se vino todo el regalo, me come. Es que sí es cierto lo que dice Manuela. Manuela ya me había dicho a mí que las fiestas en los ranchos va a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se entera. Hola, Conchis. ¿Se anda a bailar y está bien grande? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Metí al baño y empecé a sudar. De repente llegó mi tía, mi prima y yo. ¿Quién los invitó? Tú sí eres sorpresa. Como con otra mesa. No sabía que venía. No, yo estaba contenta de que me hayan ido a visitar porque igual y si no hubieran... No teníamos tanto tiempo, íbamos a ir solamente por unos días. Me encantó ver a la mamá de Olivia. ¡Daleiza! 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 ¡Ey, la mamá de Olivia! ¡Daleiza! Le dio gusto verla. Es la Licha, la mamá de Olivia era. Hola. A la hermana de Olivia también y a otras primas que ni sabía que eran mis primas, pero ahí me dijeron que eran mis primas. Así que hola, mucho gusto, prima, la que no conocía. A ver, tómame una foto para mandársela a Olivia. Una fotona para mandársela a Olivia. ¡Eh, mira! ¿Eh? No solamente la Olivia me quiere quitar el galán, sino también la tía ahora. ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Licha! Los tiene muy abrazaditos. No, a ver cómo salimos. Lo que pasa es que Olivia es igualita que su mamá. O sea, tienen el mismo modo. Por eso es que Olivia también es así. Oigan, pero yo tengo una duda. A ver. Olivia es mi prima o mi tía. A ver, a ver, es cierto. Una buena plática. Hasta la fecha no entiendo si Olivia es mi prima o mi tía. Y creo que mi tía, Licha, la mamá de Olivia, tampoco sabe si es mi tía o mi prima. No sé, las retomadas son primas hermanas. Ajá. Entonces Olivia, ¿qué es mi? Ella viene siendo, tú, viene siendo tía de ella. ¿Yo? Ay, no, en esta familia ya no se sabe ni qué somos. ¿Qué somos? Es tu tía. La Olivia es mi tía. No es mi prima. Ya, quedó aclarado. No es mi prima. No. Es mi tía. ¿Vienes tu tía? Sí. La tía me quiere quitar al marido. Dice que es mi tía, pero después dice que es mi prima. Mirá, amor, llegaron los niños. Ah, llegaron los viejones. Ya están grandes. Ya vienen más. Negando. ¿Qué es? Acaban de llegar los niños. Imagínense, llegaron como hombres. Ya el más grande ya maneja. Aquí ni modo que los padres y la policía les pida licencia. Aquí andan desatados. Aquí estamos platicando. Bueno, te voy a dejar aquí. Platiquen eso con la Kene, que yo voy a pagar con los plebes para acá. A mí me gustaría todos los días que ando aquí en el rancho compartir con los niños, pero ellos también tienen su agenda. Si van a ir a Mazatlán, si van a ir a Los Cascabeles, si van a ir a Costa Rica, al Dorado, comerse unos tacos, pero espero que coincidamos en varias cosas y hagamos actividades. Antes de irme voy a ir al acuario, ¿vámonos? Y no sé si voy a poder, ¿por qué? ¿Voy a Cuillacán? ¿Sí? Ajá. Ese es el momento donde pienso, qué viejito estoy. ¿Por qué? Porque al acuario no les llama la atención. No, yo digo porque si querían ir, pues yo los invito. ¿Qué? Vamos a las parcelas. Ajá, las parcelas. Esa es la carne asada. Ajá. Ajá, vamos. Eso podemos ser, ¿qué sería? Ellos quieren manejar, ellos quieren andar en motos, y bueno, sí, ya mis hijos no son los niños que manejaba hace tres años y les decían, vamos a ir para allá. Ok, papi. Ahora no. Vayan a ir al acuario, pero a ver pescadito. Ojalá, papi. Ojalá. Se va a darle a esa, que van pescaditos. Ay, yo están emocionados porque van a ir a pescaditos. Hoy ellos deciden ellos dónde van, y bueno, aquí no le atiné, no quieren ir al acuario, están agarrando a carrilla. Ay, Sebastián, ya ni Sebastián quiere ir. Vamos a ver a la arena. ¿Aquí en el perro, no? Sí. ¿Aquí en el perro, yo no? ¿Descansa el pie para arriba, papi? No, sí, pues también, que los hago ya. Bueno, mira, te están poniendo las sillas, Sebastián. Gracias. Gracias, Sebastián, le di que cuide porque mira. Ya sepa que mira. Ha sido un día muy especial porque fui con mi abuelo, comí con él, platiqué con él, estuve con doña Paula, o sea, la abuela. Estuve con los niños, con mi papá. Estoy cerrando ciclos que necesitaba cerrar, platicar qué voy a hacer. Y estar aquí, de verdad, es algo muy bonito, además, estar con mis hijos es algo maravilloso. Espero que los días que sigan aquí, las niñas también sientan la esencia del rancho para que en el futuro ellas me digan, pa, vamos para el rancho otra vez y venir otra vez muy pronto. A continuación, en la Rimanía. Gracias a la Yuri, a mi mamá. Gracias, señor, por los alimentos que la Rimanía se comió. Señor, perdona a ella porque a veces es así, pero ¿qué voy a hacer, señor? Ya escogí mi vida, soy muy feliz y así la quiero. ¿Ok? Espérate, mamá. Vengan. Sin lugar a dudas, este día será muy bonito porque regresaré al rancho y voy a desayunar con mi hermana, con mi mamá y mis sobrinos. Vean lo que vamos a hacer ahora. Una, vamos a ir con tu tía Yuri y nos va a invitar a desayunar. Va a estar Nana Manela, Miranda, va a estar Giancarlo. A mí sí me gusta la idea de que las niñas compartan más tiempo con sus primos porque siento que ellas no se animan a hacer muchas cosas, a jugar con arena, con la tierra. Y acá en el rancho sí se usa mucho eso. ¿Sabes una cosa? Giancarlo ya maneja moto. Así que, sí, así que vamos a ver a Giancarlo cómo maneja la moto. Aprovechando que voy a andar en el rancho, voy a comer mariscos, voy a andar en moto y también voy a visitar el panteón. Ey, dile a Yesenia que también aparezca ella ahí ahorita. Háblale, cuando llegue con el niño que llegue ahí con nosotros a platicar. Yesenia. Yesenia, dile, sí me voy a poner las pestañas que me trajiste, dile. Ah, siempre que visitamos México, Larry me dice que lleve producto para regalar. Lo que pasa es que yo llevo mucha ropa, muchos zapatos, muchas bolsas y no hay espacio para el producto. No, Yesenia, lo que pasa es que estábamos ocupados y alisté lo de las niñas y lo mío y me dice, Larry, no échate cosa tuya. Y ahí ni le dije, no échale y aparte pues ni me cabía. Vamos a volver con el favor de Dios. Vamos a volver y ya. Y voy a documentar. Ah, o también con Manuela, porque de rato viene. Mi mamá siempre ha sido una mujer de negocio. Yo que me acuerdo que estaba chiquillo, pues ella vendía pues pan, vendía cojas. Había muchas personas que en el rancho les daba comida. Entonces ella cuando Kenia le regala maquillaje, pues mi mamá los vende. Entonces lo que estoy diciéndole aquí a mi vieja trucha, porque mi mamá lo va a vender, yo creo. Hola. ¡Hola! ¡Está la mirando también! ¡Venga, suena Lupita! ¡Hola! ¡Ay, allá vienen! ¡Chicoteados! ¡Ira! ¡Ira! Yo creo que ya me estoy haciendo viejo porque ya los pleanos andan en moto, ya obviamente dejé de ver al niño más chiquito de la Yuri que estaba, pues, no caminaba, ahora andan en chiquito también atrás de los plebes. El Alberto. ¿El Alberto trae tortilla o qué? ¿Trae tortilla? Ah, trae tortilla calientita. ¡Ira Giancarlo! ¿Giancarlo? ¿Atrás? ¿Ya lo miren? ¿Ves a Giancarlo? ¿Atrás de la moto? ¿Qué anda, Alberto? ¡Ah, es todo! ¿Saluden al Alberto? Es todo, mira. Mi sobrino acaba de llegar con tortillas calientitas. Traen polvo, yo creo, porque vienen en la moto, pero creo que van a estar buenos. Todo charqueado, mira. ¡Dale, Matapa! ¡Ira Giancarlo! ¡Venga, Giancarlo! ¡Agua, papá! ¡Méralo! ¿Qué onda, Giancarlo? ¡No! ¡Eh, viejón! ¡Saluda a las plebes, mira! ¡Eh! ¡Ahora es Giancarlón! ¡Agua! ¡Saluda, papá! ¡Ahora es Giancarlón! ¡Ya no es Giancarlo! ¡Ahora es Giancarlón! ¡Ya maneja! Yesenia, te lo juro que está igualito a una foto de Larry. ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Qué onda! ¡Qué onda de aquí, Larry! ¡Eh, pues ya trajo la tortilla de la alberta, vamos a comernos! ¿Cómo está la tortilla? ¿Acá? ¡Vamos a comernos! ¡Ah, sí sí se me antoja un niño! ¡Ah, qué onda! ¡Dágalé! ¡Así sí! ¡Así nomás dice! ¡Y le saca el parque y ya nos fuimos a Cancún! ¡Mira qué bonito! ¡Y nos fuimos solitos! ¿Cómo me dejo así con un niño? No se ponen las pilas en, pues ya, ya, que se quite los tiempos, ay, que ahora sí, ahora no, y que estos días, pasa contando los días a la mujer. Bien, pero te quedo, Yurena. ¡Ay! ¿Te salió poquito? Pues, por favor, parece el abuelito con mi mamá. ¡Qué mi amorecito! ¡No trae amorito de hambre! ¡Amor! ¿No me han comido ya? ¡Pajecito hermana! ¡Ah, que sí comíamos antes, ¿verdad? ¿Eh? No dimos gracias a Dios, traemos mucha hambre, bueno, para Dios. ¡No, mi amor! A ver, espera, 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 espera. Está bien enchilado. Ya sentó la Yuri, nos invitó a comer. Yo sé que todos traíamos hambre, yo ya acabé casi, pero hay que darle gracias a Dios que estamos aquí. ¡Nah! ¿Y tú ya comiste? No le haces, Dios, vamos a darle gracias a Dios. ¡Ay, ya tiene daño, que siga! Vamos, paremos, 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 vamos. ¡Gárrense la mano todos! Bueno, la ría comió, el día casi termina y a estas alturas quiere rezar. ¡Ay, no, papi, todos los días! Mija, pues todos los días tenemos que darle gracias a Dios. ¡Ay, ya! No, tú, trampa, ya comiste. Pero es que yo tenía que esperar que la dueña de la casa llegara, pues. Nosotros nos atascamos y ella, vamos. ¿Ya para qué? Si él ya comió, que nos deje comer, ya tenemos hambre. Gracias a la Yuri, a mi mamá, a todos los que hacen. Gracias, señor, por los alimentos que la ría se comió. Señor, perdona a ella, porque a veces es así, pero ¿qué voy a hacer, señor? Ya escogí mi vida, soy muy feliz y así la quiero. ¿Ok? Vérate más, yo también. Y obviamente nos reza gracias, señor. Amén. Él se pone a leer toda la Biblia. Señor, a toda nuestra familia que esté desesperada, que tenga una enfermedad, ayúdalo a sanar con tu fe. Señor, gracias por reunirnos aquí. La más bendición que tenemos de ti es esto que nos regala los momentos. Este día es muy especial, yo por eso estoy pidiendo muchas cosas, porque tenía rato que no venía al rancho, porque estoy desayunando con mi familia. Gracias, señor. Te queremos mucho, bendice a todos los que estamos aquí y los que no están tan bien, cuídalo y proteja. Amén. ¡Aplausos! A continuación, en la Rimanía. ¿Cómo le da vuelta la llave? Ok, a mí me tienen que dar clases. Me tienen que entrenar. ¡Se quedó! ¡Ah, no me dijeron cómo se maneja! O sí me dijeron. La Yuri, cuando se casó con mi cuñado, no sabía guisar, porque la llevaron chiquilla. A los cienci años. ¿Cuántos años te pediste? Me hablaba de Filipe. Y le hablaba a mi mamá. Para pedirme la receta. ¿Tu mamá es buena para cocinar? Muy buena para cocinar, no creo. ¿Por qué no le hablaba a tu mamá? Mamá, le quiero una sorpresa a Larry. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué mejor ejemplo que Kenia vea que así se puede? Yo me refiero a que Yuri cocina igual que mi mamá. Y mi suegra cocina bien bueno, entonces hay posibilidades, algún día no muy lejano, que Kenia me haga también una comida parecida a la que hace mi suegra. Yo sé que él me critica. No, que a veces tan chueca puede parecer una estrella. Él me critica mucho. Kenia. La tortilla se hace como una luna, no como una estrella. En la vida hay que ser honestos. Si a mi vieja no le gusta que le diga que la tortilla de ella parece pelota de fútbol americano, pues se lo voy a decir. Pero adentro la vas a hacer en pedazos. El sabor de la buena va a Kenia. Bueno, yo siento que si veo cómo cocinan, cómo preparan el caldo, la barbacoa, el mole, a lo mejor yo sí puedo aprender porque me gusta la cocina poquito. Come. Digo, en la mesa no se habla. ¡Oh! En la mesa no se habla. En la mesa no se habla. Adalel tampoco le gusta, ¿eh? Giancarlos, pues para que vean que sí me estoy haciendo viejo. Él habla como ya todo un grande y está diciendo que nos callemos, que estamos haciendo mucho ruido, que él quiere seguir comiendo. No, tampoco porque me van a escuchar nada. ¿Y qué quiere decir? Si no hablamos, no va a escuchar nada. Hablamos callado, a ver qué va a escuchar. Un, dos, tres. El que hable va a ir con la Maggie de... ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Va a ir con la Maggie! Va a ir con la Maggie y Kado. A comprar una barita, rachito. Un, dos, tres. ¿Eso es hablar? ¡No! No, es que lo que pasa es que duraron mucho callados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No sé quién es Maggie? La mamá me compara a Bonnie. Aquí está atrás. No, bueno, para empezar no sé ni quién es Maggie, ni qué tan lejos viva Maggie, pero yo no me voy a ir de rodillas. Imagínate, apenas y con esta calor puedo caminar, ahora de rodillas. A ver, ¿cómo no vamos a repartir? ¿Tú ahí? ¿Tú estás conmigo? No sé. Vamos, vente yo ayer. ¿A qué vamos, que no? ¿Te voy conmigo? ¡Ah, sí! ¿Y tú con quién vas? ¿Tú con quién vas? Conmigo. ¿Ah, vino? ¡Pior! ¡No! Estamos casi listos para irnos a dar la vuelta en moto porque aquí es muy normal que todos los niños, todos anden en moto divirtiéndose porque nadie nos va a parar y nos va a decir, hey, un tique porque andas recio, aquí estamos en el rancho, vamos a pasearnos. ¡Ey! También mira a los flores, los legores. ¡Era! ¡Era! ¡Agua! Van llegando los niños, Larry y Sebastián, o ya se armó todo el equipo. Vamos. Llegaron las chingadas. ¿Y aquí cómo me voy a ir? Si está encharcado. ¿O brinca, mi hija? Pero está lleno de lodo, amor. ¿Cómo me voy a cruzar? Nomás la piedra, esta piedra. ¡Vamos! ¡Dale! Ahí está. ¡Ey! ¿Y quién me va a decir cómo se maneja? ¡Eh! ¡Alberto! Dile cómo la maneja la Kenia. ¡Pare! ¡Porque no te la voy volando! Allá, la camioneta. No sé cómo, pero... Alberto, sí, dime cómo la manejo, porque yo no sé. Es que es lo que ellos no saben. A mí me tienen que dar clases, me tienen que entrenar. ¿Cómo la prendo? Como le dan vuelta la llave. Ok. La aplastas acá. ¿Cómo subirme a la moto? ¿Cómo prenderla? ¿Cómo apagarla? Agárrate, pendejate, tomo una foto con tu tío. Ok. ¡Ay, la lujita la vas a... ¡A estrangular! ¡Cuidado con la Lupita! Larry tiene que saber que si va Lupita con él, no le puede dar recio. ¡Miéngele! ¡Ah, no me dijeron cómo se maneja! O sí me dijeron. No me dieron clases, estos maestros todos se fueron y me dejaron a mí ahí. ¡Se quedó! ¡Yo no me sé mover! ¡Acelera! ¡Nomás mete el cambio! ¡Pero la tengo en reversa! ¡No, pero pues muévele el cambio! ¡Abandonada arriba de la moto sin saber cómo arrancar! ¿Ya le doy? ¡No, pero es el pen! ¡Adiós, Daleiza! ¡Agua! ¡Ahí vivía mami! ¡En esta casa cuando estaba chiquita! Pero estoy pasando muy bien, le estoy enseñando a Daleiza dónde es que vivía yo antes, estamos paseando por acá, por el rancho, y aparte que a Daleiza no le gusta que le dé recio, así que es mi compañera perfecta. ¡Ay, una beca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, una beca! ¡Ah, ya, ya! ¡No, ya, ya! Andar en el rancho que te pegue el aire fresco es indiscutiblemente diferente a la ciudad. Aparte que ando con mis sobrinos, ando recorriendo las partes donde yo andaba de morrío, y aparte andan mis hijos, ¡qué mejor paquete! Yo prefiero yo estar al control del volante. Yo si le quiero dar poquito recio, sentirme segura. Es que yo ya me he caído de una moto así. Un primo estaba manejando, yo iba atrás, y él, ellos no saben si estamos bien agarradas o no. Empezó a dar donas y yo salí, o sea, volé. Cuando él me dice que nunca me chequeé la cabeza, que aquel golpe que me di en la moto que me afectó, ahora ya tengo como defenderme. Ahora ya le digo, hola. ¡Mira los coches! ¡Los coches! ¡Wow! ¿Y usted cuándo se chequea la cabeza? Oiga, vámonos juntos a chequear la cabeza. O sea, agarraditos de la mano, lo vas mal de la cabeza. A continuación, en la rimanía, ¿un trayito? Obviamente estoy diciendo salud, no quiere decir que voy a traer la banda, que me voy a amanecer aquí con mi compadre. ¿Qué cuándo te necesito a tomar un trago con mi compadre? Yo estoy mirando. ¿Llegamos? Después de varios Jesús María, porque los plegar andan aquí desatados, vamos a ir al panteón a llevarle unas flores y también a rezar un poquito con mi abuelita y con varios familiares que tengo que ya no están y que me gusta visitarlos cada vez que voy. A veces llegan personas a tu vida que piensas que son tus amigos, pero a veces son las más relaciones de trabajo, a veces que convives con ellos unos años y después se van, se van para otra ciudad o se casan. ¿Son vacas o son vacas, Kenia? ¿Son burros? Aquí con mi compadre es algo muy diferente porque desde que yo iba al kinder íbamos juntos a la escuela, después fuimos juntos a la primaria, a la secundaria, al cobay y nos vinimos juntos a Estados Unidos. Sí, ahí está. Sí, sí. Así entra. Así, así, así. No de calle. Sí. Venir aquí es algo pues como agradecimiento porque siempre me apoyó y desgraciadamente él no pudo ver en vida el éxito de su compadre que tanto pedía. Yo estaba chiquito cuando él me ayudaba a mí a veces que para fiestas y él me daba dinero para el brinquebrinque, para todo. Yo trabajaba con él y me da gusto que todavía venía a traerle. Siéntese. Le digo que es el padrino de Sebastián. Cada vez que estoy en el pueblo pues siempre vengo a darle la vuelta a mi compadre. Vengo a platicar con él, le tiro una cerveza, en aquellos tiempos que andaba pisteando, le llamo hasta música. Pero ahora es muy especial porque viene Sebastián. Conségueme una cerveza y una hielera, pa. Dile. Mira a los plebes para echarle una cerveza. ¿Cerveza? Se le pone, él pisteaba. Y él pisteaba. Pero ¿y si ya no... A pie, pa, a pie, a pie, vaya corriendo a la hielera y una o dos cervezas. No, no, no. Eh. Pero que ya no tome como tú. No, pero no mal. Es que yo nunca he entendido por qué echar la cerveza es como que, no sé, tómate una o nos vamos a tomar una. Le dice la Kenia que pa' qué le doy cerveza que este así ya no tome. Igual que yo, le digo nomás de puro. No, sí, que tome. A él le gusta tomar. Pero no tiene chiste, o sea, ya están muertos, ya no se pueden tomar nada. Que los dejen descansar en paz. Oigan, y a mi abuela la enterraron aquí también, a la que se acaba de morir. ¿Cuál es la abuela? La... ¿Cómo se llamaba mi abuela? Es que mi mamá nunca me llevaba a conocer a la familia. Ahora resulta que tengo abuelas y tías y primas y yo ni las conozco. Es por culpa de mi mamá. ¿Cómo se llamaba mi abuela? ¿Cómo se llamaba la señora? Pancha, ¿no? No. Pancha, mi mamá. Pero yo siempre que paso, porque voy con Larry a visitar a su compadre, a su abuelita, yo siempre que paso como que saludos a todos los que... mis parientes que están aquí. A todos los quiero mucho. Ya, mi mamá. ¿Qué mamá? ¿María? Oigan, María. ¿Quién es a Loreto? Loreto. Algo ahí va. El México hay una costumbre que si hay un familiar que ya falleció y si hay una comida que tanto le gustaba y está cerca del panteón, pues van y le llevan poquita comida, platican con él. ¿Qué rayito? Angelina es la mamá de mi papá, pero la abuela de mi papá. En este caso, pues no traigo yo camarones, no traigo yo las comidas que le gustaban a mi compadre, pero sí traigo un bote que también le gustaba y aquí pues voy a decir salud con él. ¿Ni se dieron cuenta? Me tomé un trago con mi compadre. Yo te estoy mirando. María, lo de esto. Eh, Nicolás, ¿te diste a tomar un trago con mi compadre? Yo te estoy mirando. Aquí ya se me están poniendo nerviosas mi mamá, Kenny, hasta mis hijos que me quedan viendo. Tomaste todo, tú uno. No, me entregué esto y le dije ya. Pero ya estamos. Tomo salud con mi compadre. José. Toma. Obviamente estoy diciendo salud, no quiere decir que voy a traer lavanda, que me voy a amanecer aquí con mi compadre. Es algo que no pasa nada, tranquilos. Vamos con mi abuelita. El área todavía no se empujó. Esa es la tumba donde va a estar tu abuela cuando se mera. Ay, no diga esto. Sí, ahí me va a venir a traer coroja. Ahí. Sí. Es que ella ya tiene su cajón, ya tiene el hueco, ya tiene quién va a ir al lado. No, Manuel hasta rentó toda una línea. O sea, ella nomás se ocupa un pedacito, pues no sé cuántas veces se va a morir, no sé cuántas veces no va a rentar. Amor. Tu mamá ya me enseñó su tumba. Es que le digo que no quiero que poca pretesto que no va a ser un toque para que me traiga una corona, un ramo. No están hablando de eso ahorita. Mi mamá empieza con sus cosas y yo pienso que no es buen momento como para que esté diciendo que dónde quiere ella quedarse. Mi tía Cleopas está allá, mi tía Juana está acá. Aquí está tu hermano de mi mamá, ya está su papá, sus tías, todos estos son puras amas de mi mamá. Pura sotada. Ahí está la pancha sota, en la fotera. Es la que está ahí. Ahí está la pancha sota. Esta visita a la tumba de mi abuelita también es muy especial porque viene mi mamá, vienen todos mis hijos, mis sobrinos, pero también es muy especial porque aquí, pues, yo platico, yo le pido, yo le agradezco. a mi tío Larry y Sebastián, ellos andaban como una parcela de estas, así, haciendo unos hoyos para hacer un cerco. Ajá. que llegaron unos carros y los plebes dieron que pasaron esos carros y adelante oyeron cuando salieron los balas y mataron a su papá. Entonces fue corriendo el papi y Giovanni y levantaron. Escuchar cada historia de los familiares que están aquí descansando es algo, pues, muy triste, ¿no? Y levantaron el cuerpo, imagínate ver a tu papá todo lleno de balazos y el papi vivió eso. El papi está grande, estaba 13 años que tenía el papi. Yo también pude haber estado presente en ese día porque yo también a veces iba con ellos a riar las vacas, a ordeñar. Ay, mi amor, no sé por dónde hubiéramos quedado. Ya me picaron los moscos. ¿A qué? Sí, en la cara. Tengo mucha comezón. Ya estaba toda picoteada de mosquitos, ya me empezó a dar comezón por todos lados. Es que eso no. Es que a ti te buscan, nomás. Es que les gusta mi sangre. Entonces le pega el aire y dice, ay, me pego el aire. Mi sangre es dulce y me persiguen porque les gusta mi sangre. A Larry no le pican ni un mosquito, pobre mosquito. Pican a Larry y se muere el pobre mosquito. Larry tiene la sangre toda amarga. A continuación, en Larry Manía. Avionito. Avioncito, ¿cómo es? El avionito y el muerto. Es que tu hermano me pasa, me pasa como que... Ay, Larry, ay, Larry. Ahí está. Vámonos a comérle. Vamos a los mariscos. ¿Quieres mariscos? Sí. Algo fresco. Fue algo muy bonito y me gustaría siempre inculcarles esa tradición a los niños que cuando uno no esté aquí pues también tengan ese bonito recuerdo de su papá o también que uno lo vaya y lo visite cuando no esté en esta vida. ¿Hay camarona todavía? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a lo largo. Vamos a sentar. Estamos encantados todos aquí porque ya nos había dado hambre, tenemos rato en las motos, tenemos rato dando vueltas. Una tope especial que te pedí. Ahí está llegando a que se leen. Un ceviche sin chile. Dos. Y aparte que me los quiero llevar también mañana al acuario, vamos a ver si se animan. Yo estoy encantada porque me encanta venir a comer aquí mariscos, aparte que yo disfruto el comer y más estamos en México. Voy a ir al acuario, ¿vamos? ¿Ahora? Vamos a nadar con tiburones, iba y sin cocodrilo. No, vamos a llevar a mi niña a la mamá para que vean. ¿Ladio, que vamos al acuario? No puedo. ¿Por qué? Vamos a ver pesquecitos. Vamos a pegar a los pescaditos y yo los frío. ¿Qué? ¿Vamos al acuario? ¿Qué hija? ¿Cómo vas con la cantada? Bien. Ya tengo un concierto en Lingo, en Plaza México. Desde septiembre para adelante tengo que revisar como unas 30 fechas. ¿30 ya? No va a estar bueno. Me siento muy emocionado porque por fin ya se está viendo más luz en trabajar porque son de las cosas que más deseo yo. ¿Y para acá cuándo viendes a cantarme? ¿Para acá? No sé todavía, más. No porque me ofrezcan más de 20 fechas, 30 fechas, voy a agarrarlas todas porque necesito tener la condición y la salud. Me acuerdo cuando ¿Dónde cantaste en Culiacán? En Culiacán. ¿Dónde era? Culiacán. Es súper grande. El foro tecate. El foro tecate. Estoy en una evaluación y yo creo que conforme vaya teniendo concierto como este que voy a tener muy importante en Plaza México, voy agarrando confianza y obviamente también pues me voy a sentir mejor cada vez que esté en un escenario. Si viniera aquí a Culiacán si se pusiera ch... Sí, hay unas propuestas que tengo que revisar, pero... Si Larry vuelve a cantar yo sé que me va a tener que traer porque yo voy a estar ahí aplaudiéndole enfrente así como su último concierto. ¿Y si vengo vas? ¿Eh? ¿No te dejan? ¿Qué voy? Sí, ¿sabes? Cuando hay palenque, ¿bailes? ¿Cómo vamos a ir? Mi cuñado, pues, sí es muy celoso y no tengo yo un recuerdo donde diga ah, aquí estaba mi hermana en el palenque cuando estuve allá. ¿Usted sabe todas las canciones? La mayoría. Ojalá que ya en estos tiempos que estamos casi en los 20 pues sí dejen a mi hermana ahí de apoyar a su hermano. Vamos al acuario. ¿Sí? ¿Ya pidieron permiso? Tiene que pedir permiso, ma. ¿Quiere? ¿Para qué? ¡Ay, ay, ay! ¡El anillo! ¡El anillo! Que te tiene que acabar con tu tío. Ya, ya pidió, dijo. Chicos, atención. Atención. Están invitados todos al acuario mañana. ¡Eh, eh, eh! Si quieren ir... ¡Ay! ¡Ay, no lo sé! La verdad que a punto... ¡Vamos! A ver, amor. Avionito. Avioncito, ¿cómo es? Avioncito. Avioncito. Pero tienes que hacer el avión. ¡Avionito! El avionito tiene que hacerlo. Te presento al avionito, ¿eh, Yuri? El avionito. Te presento al avionito. El avioncito. El avionito. ¡Ay, hija! ¡Miii! Aquí va la noche. Así la amo de comer a la Isa y yo. Con el avionito. ¿Puedo cambiar el nombre? El avioncito. El avionito. El avionito. Es que tu hermano me pasa, tanto que estoy con él, me pasa como que... O el arrio, el arrio. Yo creo que sí se pega, sí se debe pegar. Porque imagínate, o sea, todo el tiempo estoy al lado de él, duermo con él, como con él. Se me tiene que pegar algo de su accidente. Todo el día te ha dicho que quedaste como tontista, hermano. No, 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 yo no. ¿Ah, sí? Ella te dijo que si el pilón... No, mira, ella dijo en la cocina que si el pilón te vas a hacer más tonto. Ella dijo... ¿Y yo estaba yo cuando dijo eso? Ahí está. Pero ella empezó. Dice... Espérate. Si el pilón estaba tonto, dice, ya quedó mal. Mi vieja no es muy buena la promoción que me está haciendo porque dice que después del bicicletazo me quedé loco, tonto. No, mija, tonto no soy nada. Pues mira, estás tú conmigo, el tonto le dice. Él es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. ¿Verdad? No sé. Estoy aquí enfrente de rato que diría. Y la otra, pues casi no le gustaba mi carrilla, pues se está refugiando en Kenia para decirme que yo estoy, pues, menso. Dallari se anda bañando en la lluvia. ¿Ya la viste, tu hija? Mira. Te presento a Dallari en el rancho. Oh, Dallari. ¿Dónde va? Un rastro de la lluvia. ¿Ya viste a Dallari? ¿Dónde andaba? Está andando en el rancho, mira. Ya veo a Dallari que está disfrutando muchísimo. Está en la lluvia, se está mojando, está en la tierra, está en el lodo. Eso es lo que aprende allá de los primos. Vente, vamos, vamos. Vamos a la lluvia, vente. Toda mojada. Dice, mami, me puedo mojar, me gusta mojarme. ¿Ya no está lloviendo? Allá no la dejo, obvio. Pues mis primos, mis sobrinos, todos están impuestos a andar en el lodo, uno de chiquillo, pues así se crió. Y bueno, esto le viene bien a las niñas para que despierten más y regresen a California por más vivas. Se está mojando, ma. Convivimos, nos paseamos, visitamos a nuestros familiares. Bueno, terminamos también en una plática muy bonita. Nos llovió, así que fue un día muy importante para mí en mi regreso aquí al rancho. Obviamente también para mi familia. Pues los veo contentos, todos estamos felices y ojalá que pronto vuelva atrás. A continuación, en la rimanía. Pues el hombre supuestamente es el que manda y la mujer tiene que hacer lo que el hombre dice. Sí, pues por eso dígamelo a mí. Debes, desayunen tranquilos porque vamos a ir ahorita a faminar mucho, provecho. ¡Ay, Kenia! ¡Kenia! ¡Kenia! Está cambiándose. No podemos empezar sin ti, amor. Aquí estamos en el hotel y tenemos visita. Mi suegra, están mis sobrinos, está mi mamá. Pues estamos muy contentos porque vamos a ayunar todos en familia. ¡Ay, es que ocupo ayuda en subirme los pantalones! Má, pues sigue comiendo coches y que esto, y que esto, es que la comida en México también buena. ¡Ay, ocupado! ¡Ay, no me puedo sentar! Estamos esperando para que nos dé las gracias aquí. ¡Uf! Vamos. Oye, amor, se me va a botar el botón. Ok. A ver. ¿O lo doy yo? Sí. ¡Ay, qué bueno! Gracias, señor, por estos alimentos. Amén. ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Cómo? Ahí le quería llamar a la gaya. ¿O quiere que lo dé la gaya? Y gracias a Dios que pude convencer a Sebastián para que conviva un poquito más con todos nosotros. Gracias por venir, para ir con nosotros allá, al acuario. Ok. Nos la vamos a pasar súper bien. ¿Y cuándo va a pagar el otro plazo, sugera, allá con nosotros? A Salomar, no sé. Ah, se dio que era unos 15 días. Ya venimos para nosotros. Eso lo viene diciendo hace seis meses. Es que resulta que mi mamá cada mes dice que nos va a ir a visitar, cada semana dice que nos va a ir a visitar. El chiste es que nunca llega a visitarnos. Genia, pero es que cuando se tiene marido el que la mandan a uno, pues... No, es el trabajo, es que no me han dado vacaciones. Y es porque tiene que pedir permiso. Si no le dan el permiso, pues claro que no va a ir. Yo no opino nada porque Larry es igual. Yo no le voy a decir a Larry, ay, Larry, me voy a ir a Culiacán porque, no sé, yo antes para todo le pedía permiso a Larry, pero a veces él no me contestaba el teléfono y yo no iba porque pues, como no me contestó, no le pedí permiso y mejor me quedaba en la casa. No creo que tu marido sea el único y yo seré el único. No, pues no. A una fiesta con amigas, sin maridos, sí, sí tiene que ser, puedo. Sí, es triste, yo sé, es muy triste, pero sí tengo que decirle, amor, puedo ir a una fiesta con mis amigas. ¿Y a ti, me di cuenta que los miraba ahí, pues, alegadas y yo creo que por eso soy yo así, alegón y tampoco que no dejo salir mucho a mi vida. Y a veces me decían que, ay, consígueme a tu mamá, cada vez que me sigo así, pues, o me decían, no consígueme a tu mamá, pues mándame saludar a tu mamá. Entonces yo le decía además jugando. ¿Tu mamá no le interesa eso? Yo le digo jugando a mi mamá. A lo mejor, yo como hijo, si ella se hubiera, ahorita, ahorita no. Nunca me puse a pensar seriamente si mi mamá un día nos hubiera dicho a todos, ¿saben qué? Pues agarré un nuevo marido, agarré un novio. Muchas veces para los hijos sí es duro. Pero sus hijos ya están grandes, los hijos de mi mamá, nosotros ya estamos grandes. A lo mejor ella si quiere, a lo mejor una compañía. Nunca nos pasó, entonces no te sé decir si es bueno o no o qué hubiera pensado. Pero si hay alguien que mi mamá, pues, se divierta, pues yo creo que está todavía en buen tiempo. Aquí es diferente. ¿En México? ¿Cómo es diferente? Pues el hombre supuestamente es el que manda y la mujer tiene que hacer lo que lo dice. Sí, bueno, por eso, por eso, por eso, dígamelo a mí. No, no se la saben ustedes. ¿Quién cree que es parte? Ay, bien que yo sí tenía que pedir permiso y ¿quién cree? Tiene una violonista, ¿cómo se dice? ¿Cuál violonista? Es que no va a ser pronunciada. Violinista, violinista. Violinista en su equipo. A mí me interesa saber qué piensa mi mamá y Manuela sobre de que Larry metió a una mujer que toque el violín y no me avisó. Pero no tiene nada de malo, ¿quién es? Y nomás me dijo, no le pidió mi opinión de que, oye, es que créense que antes del asistente que dijiste, me tenía que ver si iba a tener un asistente. ¿Cómo toca? No, toca muy bien. ¿Y cómo se ve en el escenario? Se pone una zapatilla roja, una minifalda. No, pues es que está guapa. No, es fea. Es guapa. Yo no le voy a hablar y le voy a decir, hey, puedo contratar a una muchacha que toca muy bien el violín. Si me dejas, yo no soy así. Uno ya no es pendejo, ya. Ok. No, no, porque ahí ya va uno a chico. ¿Y tú pensaste en alguna vez en tu vida tener a una mujer en tu equipo de trabajo? No, en otro tiempo no, porque me la hubiera chingado al primer ensayo y me la hubiera caído. Ya hice lo que hice en mi juventud, ya hice un desparpajo que si hasta hubiera entrado en otros tiempos, ahí sí preocúpate, mija. ¿Cómo la ves? Una mujer ya en su equipo donde se van a ensayar, donde van a viajar. Esto se está poniendo medio, pues tenso. Pero espérate, no, está bien. No, está muy bien. Pero este no incluye a Kenia. Seguro que van a ser puros hombres porque luego voy a ver mujeres y me voy a decir, ah, pues hubiera ido mejor yo. No, de que van a ser puros hombres. Van a ser puros hombres. Por eso no voy. Volverá larga a sus andanzas. Yo no puedo controlar si hay viejas en el parque. Larry Manía. Nuevo episodio. Próximo domingo. Por Universo.